Bueno chicos, aquí venimos, vamos allá al parque, venimos a una casa de un vecino de aquí de mi tía y pues, ahorita llegamos, ya que estamos allá, ¿verdad? Andábamos un poquito, todavía tengo sueño yo, tú, yo también Nos dormimos a las 3 de la mañana, ahorita la veremos Tengo que esto en la divana porque no traje las chanclas de la rica en la otra parte Tengo que traer música, quiero patronarlas, así, mira, las agarramos y tracas Acá están los jueguitos, luego de que traen como muchos departamentos y acá están los jueguitos Y allá están los demás, están tronando aquellas cosas Y ahorita les grabamos ya que yo truene, pero miren Tengo un salazo, pero aquí andamos Ya, ya son todos Sí Un gato Cuidado